Hoy me desperté pensando en no volver Hoy me desperté pensando en no volver Ya estoy algo cansado y suelto Todo lo que amé, lo que soñé, cuestiono mi fe Quizás esta vida nos enseñará A luchar Buscaré mi camino para volver por todo Roto, desgastado Todo estaré con mi interior para encontrar las respuestas a mi ciudad Hoy vino el patrón Para reclamar la deuda de un amor Entonces negocie mi ser a cambio de fama y placer Suelto el ayer, suelto el ayer, renuncie a mi fe Quizás esta vida nos enseñará a luchar Buscaré mi camino para volver por todo Roto, desgastado Todo estaré con mi interior para encontrar las respuestas a mi ciudad 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 Que novedad Unos Unas 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 Gracias por ver el video 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 Encontrar la fuerza para avanzar Cambiar mi destino Encontrando un nuevo camino Cambiar mi destino Encontrando un nuevo camino Un nuevo camino El tiempo mató promesas de ayer Jugaron con mi fe Cansado de odiar Harto de culpar Me levantaré Deseo poder soltar y encontrar mi verdad Cambiar mi destino Cambiar mi destino Encontrando un nuevo camino Un nuevo camino Espero poder soñar Y volar en libertad Y volar en libertad Cambiar mi destino Encontrando un nuevo camino Cambiar mi destino Encontrando un nuevo camino Un nuevo camino Un nuevo camino Cambiar mi destino Cambiar mi destino Abigar mi destino Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Cambiar tu suerte para bien, para bien, para bien, para bien Cambiar tu suerte para bien, para bien Cambiar tu suerte para bien, para bien Cambiar tu suerte para bien, para bien, para bien Cuando sientas que estás solo, sabrás bien Que no es cierto, los caminos que me llevan a encontrarte en esta vida Conozco tu pasado, sé las marcas que tú llevas Adentro de tu ser, resplandece lo que eres Cuando los miedos se desvanezcan y tú sientas que puedes volar Abra tus alas, comprendas camino y entiendas que puedes ser libre Cuando sientas que tu vida se acaba, hay otra nueva Las tormentas nos enseñan a encontrar luz interna Conozco tu origen y el camino que tú eliges Sabes bien, sabes bien que hacer para poder encontrarte Cuando tus miedos se desvanezcan Y entiendas que puedes ser libre Y entiendas que puedes ser libre Puedes ser libre Puedes ser libre contra mi Y entiendas que puedes ser libre ¡Gracias por ver! 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 Veo en tus ojos ¡Gracias por ver! 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 Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad ¡Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad! Prometieron la ilusión de un vínculo que ayer se rompió Ahora su alma pertenece a otra vida Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad Música Música Prometieron y fallaron falsas promesas, sueños de cristal Abuletos y hechizos, tranquilidad, rosa realidad Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad Y al final las brujas saldrán por sus mentiras en la eternidad Música Dijiste que no lo harías, juraste sería tu guía Y ahora que lo has robado pagarás por tus actos Música A donde van nuestros motivos La ilusión de un dulce niño Pagaremos por nuestros padres La herencia de creyentes pecadores La noche se avecina La noche se avecina La herencia de creyentes pecadores La herencia de creyentes pecadores Niño, pagaremos por nuestros padres La herencia de creyentes pecadores La herencia de creyentes pecadores A donde van nuestros motivos La ilusión de un dulce niño Pagaremos por nuestros padres La herencia de creyentes pecadores A donde van nuestros motivos La ilusión de un dulce niño Pagaremos por nuestros padres La herencia de creyentes pecadores Creyentes pecadores La herencia de creyentes pecadores Todos queremos Un poco de afecto Sentir de que somos partes de un mismo ser Todos soñamos Con los abrazos De alguien Que nos haga sentir especiales Te esperaré Te cuidaré Cuando llegues esta vez Te abrigaré Y espero Regalarte mis tardes Los días se pasan El tiempo no alcanza El tiempo no alcanza Son cosas que Dan vueltas por mi mente Quiero que sepas Quiero que sepas Para lo que sea Allí estaré Y verás Y verás que Todo estará bien Te esperaré Te cuidaré Te cuidaré Cuando llegues esta vez Te abrigaré Te cuidaré Y esperaré Regalarte mis tardes Y esperaré Y esperaré Gracias por ver el video.